Hola, soy de algo tan guapa, talentosa, tan noticias, muy temprano, Daniel de Turbide. Discochito, Daniel de Turbide, ¿a qué hora es la pista de tu noticiero? 5.50. Las estás dando muy temprano. Chaxi, siempre ando despadrugando por ti. Señoras y señores, ellas vienen representando a la familia Villanobos. Ahí están, mira qué bonitas, y se ven que son bonitas, de verdad, ¿no? Entonces les va a ir la red negra, ni todas esas cosas, muy bien. Bueno, y otra familia que quiero tardar, no presenté, amigo, me empezó a hablar, ahí está, ahí está. ¿Todo bien? Bueno, les robaste, nos olvidamos, acabamos a los dos, ¿quién va? Sí, ok, muy bien. Bueno, pues vámonos del otro lado del estudio con mi bizcochito, bizcochito Cathy, que se puede ganar. No, 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 no ¡Gracias!